Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, donde hoy les traigo una reseña increíble de un producto que estoy seguro de que les encantará. Estoy hablando de la bicicleta estática para Casa Glow WM de la marca ZIPRO. Esta bicicleta es perfecta para aquellos que desean mantenerse en forma desde la comodidad de su hogar. Antes de sumergirnos en los detalles, déjenme contarles un poco sobre las características y funcionalidades de esta bicicleta. En primer lugar, su diseño moderno y dinámico la convierte en un elemento atractivo para cualquier espacio. Además, cuenta con un acabado cuidadoso que garantiza su durabilidad a largo plazo. Una de las características más destacadas de esta bicicleta es su ajuste de distancia del sillín a la columna del manillar. Esto significa que podrás adaptarla a tu estatura y disfrutar de un entrenamiento cómodo y personalizado. Además, los pedales antideslizantes con correas te brindarán estabilidad durante tus sesiones de ejercicio. Pero eso no es todo, esta bicicleta está equipada con un moderno ordenador que cuenta con una pantalla grande, brillante y bien visible. En esta pantalla podrás monitorear tu tiempo, velocidad, distancia recorrida, calorías quemadas y mucho más. Además, cuenta con una bandeja para dispositivos móviles y un puerto USB para recargar tus dispositivos mientras te ejercitas. Ahora, hablemos un poco sobre las opiniones de los usuarios que ya han probado esta bicicleta. Lluís Colomer Pascual, un usuario satisfecho, nos comenta que esta bicicleta es ideal para personas mayores. Destaja el asiento amplio y cómodo, así como las muchas opciones de potencia y recorridos que ofrece. Además, menciona que el montaje de la bicicleta es bastante sencillo y solo lleva aproximadamente una hora. En cuanto al precio, esta bicicleta está disponible en Amazon a un precio muy competitivo. Además, en la descripción del vídeo encontrarán un enlace que los llevará directamente a la página de Amazon, donde podrán adquirir este producto. También encontrarán un enlace a nuestro grupo de Telegram, donde podrán obtener descuentos exclusivos. En resumen, la bicicleta estática para casa Glow WM de ZIPR es una opción fantástica para aquellos que desean mantenerse en forma desde la comodidad de su hogar. Su diseño moderno, ajuste personalizado, ordenador con pantalla grande y opiniones positivas de los usuarios la convierten en una opción confiable y de calidad. No pierdan la oportunidad de adquirir esta bicicleta y comenzar su viaje hacia una vida más saludable. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Recuerden darle like, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos. Hasta luego.